Le diría a los necochenses lo mismo que le digo a la gente de todo el país que vuelo tiempos mejores, que este es el momento del cambio que nosotros creemos un país justo, un país libre, un país soberano que vamos a luchar por lo que decía Perón, por una verdadera justicia social que nos crean, yo siento que el problema más grave que me transmite la gente es que, es más grave para Kirchner, mejor para nosotros que dejó de creerles, que ya no les cree y lo peor que les pasa es que perdieron las esperanzas yo les pido a la gente que recupere las esperanzas que vuelo tiempos mejores y que esto va a suceder los Kirchner son kirchneristas, siempre lo fueron en algún momento frente para la victoria, en otro la transversalidad pero nunca tuvieron el pie puesto dentro del plato peronista es más, en el 2005 se enfrentaron en la provincia de Buenos Aires al peronismo nunca lo fueron y además no lo fueron con los hechos un gobierno que solo quiere y solo cree en que hacer política es acumular poder no es peronista cuando un peronista está en el gobierno solo tiene que resolver los problemas a la gente y ellos no lo hacen si, yo estoy trabajando al lado del Momo hace 6 años ya en la Secretaría de Interior de CGT yo creo que tenemos que trabajar mucho esto es lo que yo le digo a todos los compañeros trabajar mucho, renovar la fe, la esperanza recordar aquellas épocas donde el pueblo era feliz las épocas de Perón, de Eva yo siempre le digo a los compañeros yo quiero caminar los barrios tocarle las puertas a la gente tocar el timbre, hablar con ellos porque la gente quiere el cambio y nosotros tenemos que aprovechar el viento cambió y cambió para nuestro lado entonces tenemos que demostrarle a la gente que esta es la única posibilidad la única posibilidad de que el país crezca y ellos nos creen por suerte, las encuestas están demostrando eso yo creo que el kirchnerismo vive pensando en maniobras esa fue la primera en vez de pensar en la gente piensa en las maniobras pero como la gente ya no les cree yo digo, la mejor campaña que nosotros podemos hacer es dejarlo hablar a Kirchner y que siga con sus maniobras la maniobra de los candidatos testimoniales la maniobra del adelanto de las elecciones la maniobra de Scioli como gobernador pero son maniobras y la gente ya no le cree y esto es lo peor que le puede pasar a un gobierno que pierdan la credibilidad y esto está pasando a mi me duele muchísimo que el peronismo esté quebrado de alguna manera y nosotros estamos trabajando para la unión del verdadero peronismo de aquellos que seguimos levantando la doctrina de Perón y de Eva Perón yo creo que barbaridades vamos a ver de ahora en más muchísimas más de que nos prohiban cantar la marcha yo lo que ya dije en un programa que tenemos que tener que yo creo mucho en la verdad en la memoria y en la justicia la justicia para todos para todos los habitantes de esta sierra y en la memoria en la memoria para lo que pasó hace 30 años y para lo que pasó hace 4, 5 esto que acabo de comentar antes de que Kirchner en el 2005 fue en contra del peronismo en la provincia de Buenos Aires que para esa época el ministro de interior Aníbal Fernández nos prohibió cantar la marcha diciendo métanse la marchita ya saben dónde y que ahora lo tienen que volver a prohibir porque ahora aunque le pidan a la gente que la cante no la cantan en los actos de ellos entonces para que no la canten en el nombre nuestro la tienen que prohibir no, voy a agregar algo a esto de la marcha el otro día cuando dijeron que habían pedido que se prohibieran utilizar los símbolos del peronismo la marcha peronista bueno, habían metido también hasta las 62 organizaciones dentro de las prohibiciones que habían solicitado cosa que es imposible porque nosotros en las 62 organizaciones tenemos personería jurídica hablé con Hugo del Carril hijo y él fue y se presentó al juzgado solicitando que la marcha peronista cantada por el padre de él era propiedad de él si se quiere él era el que tenía el poder de manejar y que se iba a cantar donde realmente la quisiera cantar el peronismo o sea esto lo digo para que no crean que nos han prohibido cantar la marcha ¿no?